que describía sus trabajos desarrollados entre los años 1861 y 1865. Su teoría básicamente era que los campos eléctricos variables crean campos magnéticos variables. La Biblia, a veces. La Biblia, a veces. La Biblia, a veces. La Biblia, a veces. Con lo que unos u otros crearán a su vez nuevos campos eléctricos o magnéticos variables que se propagarán por el espacio en forma de campos electromagnéticos variables sucesivos, los cuales se alejarán en forma de ondas electromagnéticas de la fuente donde se originaron. En 1888 fue el primero en demostrar la teoría de Maxwell al idear cómo crear artificialmente tales ondas electromagnéticas y cómo detectarlas y, a continuación, llevando a la práctica emisiones y recepciones de estas ondas y analizando sus características físicas, demostrando que las ondas creadas artificialmente tenían todas las propiedades de las ondas electromagnéticas eólicas y descubriendo que las ecuaciones de las ondas electromagnéticas podían ser reformuladas en una ecuación diferencial parcial denominada ecuación de onda. El dispositivo que diseñó para producir ondas electromagnéticas consistía en dos barras metálicas del mismo tamaño alineadas y muy próximas por uno de sus extremos y que terminaban en una bola metálica por el otro. Sobre una de estas barras eran inyectados paquetes de electrones a muy alta tensión que...